Eugenio, con la edad yo siento que uno firmaría la frase atribuida a Sócrates de que yo solo sé que no sé nada. Porque de verdad, aparentemente la experiencia te enseña muchas cosas. A mí me ha enseñado de que es una sorpresa el mundo todos los días. Tú que eres un hombre tan activo, con tantas experiencias, literalmente mundiales, ¿qué piensas de esa frase, Socratean? No, yo pienso que yo sé algo. Lamentablemente. No sé todo lo que quería saber. Por ejemplo, no sé tocar el violín. Me gustaría mucho. No, es evidente que esto de leer, esto de hablar, eso de encontrar personas que te dicen, te indican algo y tú comienzas a seguir esa pista, que son libros o que son filmes, que te hace, te abre, te abre el mundo y tú aprendes, aprendes, aprendes. Es evidente. No, es eso. Es eso. A la frase de Sócrates, yo diría lo que alguien ha dicho, que cada vez que un viejo muere en África, muere toda una biblioteca. Claro, que hay personas que representan, que tienen, que han absorbido tanta sabiduría. Hay todo un conocimiento tácito, se llama a nivel técnico. Todo ese conocimiento que uno tiene y que no se puede formular en palabras, que tú puedes solo transmitir aprendiéndolo con tu propio cuerpo. Un cirujano que te hace una operación con el láser, todo eso es algo que no te lo aprendes con el libro, es algo que tú lo aprendes con el cuerpo. Es decir, hay como todo una serie de conocimientos, sobre todo en el teatro. El teatro es uno de esos conocimientos donde tú tienes que hacer. Por eso es, de veras, muy justo, no hablar de actor, sino de hacedor, como decía Borges a propósito del poeta. Ahorita que hemos hablado de Grotowski, la gente de fuera tiene la impresión de que Grotowski fue tu maestro, tu compañero. Y la verdad, la verdad histórica, es que sin ti Grotowski no hubiera sido tan famoso, porque gracias a tus conexiones con los periodistas y críticos franceses, Grotowski se dio a conocer. Lo menciono nada más como una anécdota, porque realmente, ahorita acabas de decir, no fue Grotowski, sino maestro mecánico, el que me inspiró. Eso fue muy importante. ¿Cómo dirigir un grupo? ¿Cómo guiar un grupo de personas? La compañía Grotowski no tenía un grupo, tenía un teatro, él era director y él contractaba actores que provenían de una escuela teatral. Es decir, era un teatro totalmente tradicional. La grandeza extraordinaria de Grotowski es que en el curso de tres años, él completamente destruye todas las categorías teatrales en el momento que él rompe la separación entre escenario y espectadores. Cuando él comienza a mezclar actores y espectadores, esa es como una especie de bomba que después todo el 68 va a utilizar. Ya lo hacía Meyerhull de otra manera. Pero no de esa manera tan radical, porque él sí hacía que los actores desde el escenario iban hacia el público, pero él siempre mantuvo los asientos de los espectadores y aún si construyó ese grande teatro, o soñó ese teatro, lo dibujó con arquitectos, pero era un teatro extremadamente tradicional al final, donde exactamente como el de Piscato, junto. ¿Cuál fue la esencia de esa relación, Eugenio? ¿Cuál fue la esencia? La esencia fue que cuando yo llegué, el teatro polaco era extremadamente interesante. El teatro es que no era tan interesante. Comienza a serlo cuando yo veo cómo él rompe el espacio teatral y sobre todo toma los clásicos polacos y los actualiza de una manera que hace mal. Él tenía un método, o un metro, diría, una manera de trabajar los textos que un crítico dijo es una dialéctica de apoteosis y de visión. Es decir, de un lado, era extremadamente irónico, sarcástico, sobre lo que esos clásicos podían representar, y al mismo tiempo, era también algo de solemne, de muy importante. La manera como él lograba poner esa dialéctica de apoteosis y de visión en el espectáculo era muy fuerte para los espectadores de ese tiempo, era completamente nueva. Y allá está su grande mérito. Y, claro, después la capacidad de inflamar la imaginación a través de ese teatro pobre, esa frase, ese eslogan. ¡Feliz! ¡Feliz! Teatro pobre. Pero, ¿cuál es la esencia? Todo eso yo lo aprendí, pero cuando yo comencé, no es que me ayudó, porque yo no tenía actores ya preparados en una escuela de teatral, no tenía un estado que me daba dinero para trabajar, así que yo tuve que inventarme, exactamente, como hace cada joven que entra en el oficio hoy, tienes que inventarte el teatro y también cómo ganar la vida. La esencia de mi relación con nosotros fue, primero, nuestro profundo interés común por la India, por la filosofía de la India. Allá nos encontramos, y a pesar que al comienzo no era muy interesada en lo que hacía, me quedé con él, por eso. Y segundo fue que cuando las autoridades socialistas comenzaron a amenazar de cerrar el teatro, hubo como una especie de vocación o de reacción en mí de proteger eso. Lo encontraba tan injusto y eso me hizo aprender que hacer teatro significa luchar. Todo lo que dicen tú eres extremadamente activo, yo aprendí de esa situación de cómo defender a Grotowski, su pequeño teatro, en esa pequeña ciudad de provincia, de lo que consideraba la injusticia de un secretario de partido comunista que quería... Sí, era un desastre. Exacto. Y eso, eso me ha enseñado Grotowski, pero no es que no es una técnica, no es una visión, no es una manera. Tú sabes que yo no tengo método, para mí yo quiero solo que cada individuo sea fuerte para encontrar lo que es importante para él mismo. Así que termino. Ahora, tú sabes que al final de ese año yo me voy y dejo la dirección del laboratorio, pero voy a continuar solo a trabajar con mis actores y con proyectos de búsqueda, eso sí, de investigación. 56 años si contamos desde Lodin, 60 si contamos desde Grotowski, mucho teatro, Eugenio, ¿y qué? ¿Qué queda con esa sensación de haber inaugurado una manera de hacer teatro, de verla clausurada en el sentido de que ya no se hace el teatro que tú haces? Bueno, ahora vas a tener mañana 450 alumnos, o sea, sigues siendo una leyenda, por fortuna no te la crees todavía, pero, ¿qué queda de una carrera tan prolífera, tan larga, tan hermosa, tan llena de contrastes y que siempre ha tenido un punto ascendente? Es decir, déjame usar una palabra fuerte, creo que nunca te has traicionado. Yo tuve suerte porque mis actores fueron mis verdaderos maestros. Ellos me enseñaron a ser director, ellos aceptaron mi disciplina, ellos nunca me abandonaron y hasta hoy hay personas que han vivido desde 18 años hasta 70 y pico. Así que yo soy una persona o un director extremadamente privilegiado porque fue siempre rodeado de personas que me amaron y para alguien que tú amas uno hace muchos sacrificios y ellos se han sacrificado para que al final ese ambiente ese del Odin sea lo que se ha vuelto. No quiero abusar de ti porque de verdad que ha sido un privilegio tenerte porque llegas de un vuelo muy noche etcétera pero tengo que comentarte algo el día de antier el ministro de cultura de Brasil hizo un discurso citando a Goebbels hoy lo corrieron pero igual es el espíritu del presidente Bolsano ¿por qué de nuevo cuenta la extrema derecha está ganando terreno en Europa y en América de una manera brutal Polonia Checoslovaquia Brasil Estados Unidos es decir qué sucede qué sucede y qué puede hacer el arte esta cosa tan inútil Primero déjame contestar siempre la historia mostró que el fascismo o el nazismo era presente antes se llamaba Inquisición se llamaba la conquista siempre mataron de manera horrible o a los pobres o a las víctimas siempre está lleno de víctimas ahora se utilizan algunas ideologías antes no se utilizaba se utilizaba algo muy simple el poder puro o la religión ¿qué puede hacer el arte? claro que el arte se dirige a una parte del ser humano que no es la parte material es decir no te puede económicamente dar más dinero no te puede dar si tú vas al teatro no vas a ganar más al final del mes pero hay algo que es importante yo creo que el ser humano tiene una vida espiritual cada uno de nosotros la tiene a diferentes niveles esa vida espiritual donde la palabra amor no es solo el amor a nivel sexual la pasión pero es también el cariño es la gratitud es la amistad es lo que tú ves cuando una madre está mamando el efecto todo eso es fundamental porque sin esa sin cuidar esa vida espiritual no hay cultura y si no hay cultura es el nazismo el fascismo la inquisición y la conquista que va a dominar tenemos que luchar es el único antídoto contra el veneno el veneno que esas ideologías y actitudes hacia el otro lo que es diferente existen hoy pero al mismo tiempo algo hicimos mal en las democracias para que también estén surgiendo esos grupos ya llegando a las presidencias de las repúblicas algo hicimos mal en eso llamado populismo en Brasil uno ve que al presidente que sacó de la pobreza al 30% de la población va a la cárcel o sea es un mundo muy desequilibrado pero yo pienso yo pienso yo no 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 quiero hablar de eso tengo mis ideas sobre eso pero tienes la razón eso es muy amplio eso es muy amplio pero yo sé que contra eso yo puedo oponerme continuando a hacer lo que yo hago y si el doctor hace su trabajo bien al máximo en el hospital si el albañil lo hace cuando construye en eso al final es como una especie de ética del trabajo lo que tú estás haciendo tienes que hacerlo bien eso fue justamente el propietario que me lo enseñó tú tienes que hacer algo porque allá está tu nobleza como ser humano no digo eso pero me decía siempre que debes ser un buen artesano Eugenio no puedes ser simplemente hacerla y terminar fácilmente lo que haces finalmente Eugenio dime la verdad ¿de dónde sacas tanta energía para seguir haciendo tantas cosas para tener la mente clara para tener proyectos para estar en varias partes del mundo digo ¿de dónde? a veces soy muy cansado casi siempre soy muy cansado porque al final tengo mi buena edad pero el hecho que yo sé que tengo compañeros de trabajo que me esperan y están listos a dar el máximo me ayuda a luchar contra sí diría el deseo de sentarme de descansar si tú vives has logrado construir un ambiente donde uno está acostumbrado a dar el máximo y la gente continúa aún en la vieques hacer eso bien la energía está allá la energía es una de la diría de la tragedia que hubiera de ver personas que a los 63 65 años ya terminan de trabajar y se vuelven viejos o no utilizados por la sociedad esa es una de las grandes para mí que he crecido en un pequeño pueblo del sur de Italia donde veía a los viejos que trabajaban hasta cuando morían ahora uno puede decir son libres de ser explotados pero al mismo tiempo si tú sacas lo que es como un interés personal en hacer con tus manos con tu mente tú debieras eliminar la dignidad el respeto el autorespecto del individuo y es eso que yo vivo viendo muchas de las personas ancianas que a los 67 años ya tienen todavía todavía tienen en sacada y puesto de lado ya como confidencia ¿alguna vez te psicoanalizaste? sí ¿cómo? ¿alguna vez fuiste al psicólogo? no ¿tuviste psicoanálisis? no ¿el teatro es el psicoanálisis? sí no pienso que seguramente aprendí a convivir con mis problemas no no lo puedo eliminar y al final acepté tú tienes esos problemas esas limitaciones esas tendencias bien tienes que convivir con eso sí estamos finalmente y ahora sí dime de algún espectáculo que hayas visto últimamente y te haya entusiasmado como hace mucho tiempo ¿qué espectáculo? el el último espectáculo del grupo peruano Ilyashkani que se llama discurso de promoción de cuando una escuela termina un liceo se hace un discurso de promoción y hay un espectáculo que para mí es de una grande belleza ¿dónde lo viste? lo vi en Perú en Lima lo vi en Lima y y ¿yuyashkani con los fundadores con los exacto con los viejos los yuyashkani viejos y con una nueva generación era de de una riqueza histórica de teatral de de vitalidad ¿no? tú puedes contar la tragedia la puedes pero contar como si era una tragedia optimista con con colores musia ya extraordinario Eugenio tú y yo podemos hablar de la muerte abiertamente ¿qué pasa con ella? para ti ¿qué sentimiento tienes? yo creo que ya no hay miedo uno sabe que va a morir como dice el poema a la azteca solo un momento aquí en la tierra pero estamos más cerca cada vez de ese acontecimiento tú eres un hombre espiritual nada más dime dos cosas ¿qué sentimiento te causa realmente la muerte en lo personal y si crees en el más allá? no me interesa yo no creo yo pienso que regreso a como a un ciclo que que me 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 transformará y me hacer estrella el polvo de estrellas de nuevo ¿sabes? el polvo de estrellas nunca lo que de veras espero es de morir de pie es decir que de pronto lo que es terrible es de ver la degradación la pérdida de la dignidad cuando el cuerpo te abandona esa es la única cosa si no hay una expresión danesa que dice ser sacio cuando tú comes mucho estás harto 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 de días es cuando tú eres tan viejo que tú dices soy harto de días y yo me siento que me estoy acercando a ese límite que soy voy a ser harto de días yo quiero que en mi tumba se diga murió en el acto si tienes suerte hasta el final va a contestar Eugenio que gusto de verdad es un regalo es un regalo si no no hay eso es